Yo veo que están jugando verdadero o falso, me encanta, yo jugar verdadero o falso, pero no yo, a mí me parece mi vida tan interesante como panda en un verdadero o falso, como para qué, pero el personaje por el cual yo me conoce en las redes, que es el de esta peluca, el que me sigue hace tiempo, va a jugar verdadero o falso, pregúntenle a ella, pregúntenle con qué artista se ha acostado, qué canción le encanta, cuál es su posición de sexo favorita, Vamos a preguntar, vamos a prender esto en candela, verdadero o falso, con la tierrúa, ¿ok? Entonces en esta cajita déjame el verdadero o falso, ¿ok? Pregunta lo que quieras. Yo no me he acostado con beta, por desgracia mía, y yo no sé cómo es pollita en la cama, es hormigurda, porque yo no soy lesbiana, mami, además es pollita ella en la cama. Asuma que te gusta beta en el fondo de tu alma, ya me estás diciendo lo que era en el fondo de mi alma, yo lo que era en el comienzo de mi cuca. ¡Y se beta! Coño la madre, se me quito el filtro. Eso es verdad, lo mamó al vapor. No, tú no me, ya, quítame de esto, a mí no me gusta, me está enfrentando en mi vida. De verdad que no, tú la gente es bruta, esto no es una ronda de preguntas, esto es una mierda que es verdadero o falso, se tiene que poner a vaina que asumes de una, ¿eh? Es verdad que te contesté con tal, es verdad que te gusta la ronda, dice así, no, no, tú la gente es tan bruta. Bueno, pero porque es que me lo estoy comiendo, ¿no? O sea, estoy como que comiendo, comiendo, porque con ese huevito en ángel, es como la comida gourmet. ¿Qué? ¿Para que tú tienes un novio negro? Jamás puedes tener un novio blanco, porque ese novio blanco jamás va a llenar el vacío que ese negro dejó en ti. Y no te hagan vacío, te hagan hasta un túnel, ¿oíste? Es bien ancho. Eso es cierto, ¿viste? Cuando yo vi a ese hombre sin camisa, me di una parálisis vaginal. Todavía tengo la mitad de la cuca paralizada. Una vez que a ti y yo nos embarrachamos y que a mi prima se nadie de iban y que a ti me dice que mira, mamá le la cuca. ¿Qué te pasa, que a ti? Si mi prima se nadie de atrás en el estadio de Bego vendiendo cerveza, subiendo y bajando escaleras, ¿Viste a tener esa cuca vencida? ¿Te voliste loca? ¿Tienes juguetes sexuales? No tengo porque son muy caros. Demasiado caros, pero tengo control del televisor y no sé. Y es chévere porque después tú pones que si Animal Planet, más el olor de pescado, el contrario es como Animal Planet 3D. Eres güey en la vida real. Soy humana. Güey, ¿te refieres al animal o güey mexicano y lo creíste mal? ¿Qué onda, güey? No, marcataste que yo le estoy son demasiado bruto. Falso. Yo no amo a Malco nada, que si lo amo. Lo amo a entrar coñazo entre toda mi familia y yo, porque yo fui la que se hizo famosa aquí, ahora recién los premios y tal, ahora es el duro y nada, ni mil. Apaga la luz. Nada. Nada. No, no, toma tu mierda, toma tu mierda.